Y BTS no deja de molestar a Suga sobre su último pasatiempo. Cesaron su oportunidad durante su último episodio en Rune BTS, donde los miembros revelaron que Suga ha estado haciendo ejercicio recientemente. Sin embargo, no les tomó mucho tiempo llevar la broma más lejos como siempre lo hacen. J-Hope, Suga también ha estado haciendo ejercicio estos días. RM hace tres tipos diferentes de ejercicio al día. Jin expuso la habilidad de Suga para la lucha libre. Y Suga necesitaba un momento. No, cállate, cállate, reveló Suga. Cuanto más negaba Suga los deportes que practicaba, más lo presionaban los miembros. Incluso hace lucha libre, kickboxing y jiu-jitsu, dijo RM. Jin continuó explicando por qué Suga era adecuado para los juegos que jugaron durante el episodio por todos los deportes que, entre comillas, probó totalmente antes. Es bueno en voleibol porque ha estado luchando estos días, dijo Jin. Con cada deporte escandaloso que sugirió, Suga lo negó. Jin, él es bueno en voleibol porque hizo algo de parapente. Suga, ¿qué quieres decir con parapente? Por último, cuando Suga se zambulló durante un partido de voleibol, sus habilidades solo pudieron acreditarse en otro deporte al azar. Es bastante bueno porque hace salto de longitud en estos días, dijo Jin. Y Jin de BTS hace llorar a los fans por este video. Jin ha preparado un completo concepto de San Valentín con deliciosos macarons. Jin usó glaseado de chocolate para escribir un mensaje especial para sus fans. Y tuvo que comenzar con, entre comillas, ARMY. Todos los mensajes que estaba pensando elegir, el que más encajaba era te amo, que parecía que fuera el destino. Diligentemente terminó de preparar los macarons, pero ¿notaste algo extra especial en el video? Jin en realidad señaló que hacia el principio que tiene 7 macarons, a propósito para representar a los 7 miembros de BTS. Como somos 7 en BTS, preparé 7 macarons. BTS siempre será 7. Este video y las referencias hizo llorar a ARMY, pues en este momento Jin se encuentra en el ejército, pero preparó este video con anticipación para demostrar su amor a los fans. ¿Y BTS y McDonald's tendrán nueva colaboración? McDonald's Corea hizo girar a ARMY de emoción por un nuevo video en el que anunció su colaboración con los chicos, en específico con BT21. El video provocó que sus fans quisieran saber más sobre esto. El video que compartió McDonald's Corea se puede ver los rostros de los integrantes de BT21, los dibujos creados por BTS en su colaboración con LINE. Hasta ahora solo se ha compartido el video, pero los fans sospechan que lanzará nueva mercancía para acompañar los paquetes de la comida del restaurante. Hasta ahora la colaboración de BT21 y McDonald's solo ha sido anunciada en Corea y comenzará el 23 de febrero de este año. Gracias a la gran popularidad que tuvo a nivel mundial la pasada colaboración. Muchos esperan que se extienda a los restaurantes en todo el mundo. Los ARMY internacionales piensan que habrá nuevas noticias, así que mantente atento, pues podríamos tener un nuevo peluche de BT21 en tu cajita feliz. ¿Y Jin se lastimó en el ejército? Desde que inició su servicio, las ARMY están preocupadas por Jin. Jin, sin tener idea de cómo se haría su vida en el ejército. Un nuevo video del idol preocupó a sus fans por sus expresiones. Jin aprovechó en un nuevo video de la ceremonia del idol al finalizar su servicio. Este clip se hizo viral en las redes, no solo por la aparición de Jin, sino por la forma en la que se comportaba en el video. Muchos aseguran que pese a su rostro, que está cubierto por cubrebocas, se puede ver en sus ojos expresiones de dolor. Además, también mueve de vez en cuando el hombro izquierdo, como si le causara incomodidad. Hace algunas semanas terminó el entrenamiento básico. Además de aprender a lanzar granadas y tratar con armas nucleares, químicas y más, el idol también tuvo que hacer mucho ejercicio, entre los que destacan ejercicios de fuerza y resistencia muscular. Algunos piensan que el idol se lesionó en medio de los entrenamientos, los cuales se creen que son muy duros para personas. Hasta ahora, Hype no ha dado comunicados sobre la salud del idol. Y tendencia de hackay en todo el mundo, después de que los fanáticos detectaron una mancha en el cuello de RM. El rumor se extendió en todo internet. RM estuvo en Weavers. Para actualizar a los fans, durante la transmisión, algunos notaron una pequeña mancha en el cuello del idol y comenzaron a escribir en el chat de RM que tiene un chupetón. RM notó el chat y fue a ocultarlo de la vista con sus manos y explicó que era un moretón de su entrenamiento de crossfit. Pero los fans no estaban comprando su excusa. Las redes sociales ahora se han llenado de videos y fotos de RM que muestran la mancha de su cuello y el término Hickey fue tendencia mundial en Twitter. Ahora, cientos de miles hablan de la mancha en el cuello de RM y los fans reaccionan de diferentes maneras. Y B y el cast de Seo Jin's aparecerán en The Game Cutters. Como se había mencionado, The Game Cutters pronto lanzará nuevo capítulo y uno de los invitados es B, junto con el elenco de Seo Jin's que estuvo grabando en Bacalar. En esta versión tenemos a varias celebridades visitando México para abrir un restaurante de comida de Corea. B, Park Seo Joon, Choi Won-sik y más aparecerán en el programa transmitido el 20 de febrero del 2023 y podrás verlo desde el canal de YouTube del programa en los siguientes horarios. 6 a.m. México, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador. 7 a.m. en Colombia, Perú, Ecuador, Cuba y Panamá. 8 a.m. en Puerto Rico, Bolivia, Venezuela y República Dominicana. 9 a.m. en Argentina, Brasil y Chile. Los idols aparecerán en el programa para promocionar el estreno de Seo Jin's y hasta ahora solo tenemos algunas fotos que describen a The Game Cutters como un show de variedades, actividades y retos divertidos a los invitados. Recordemos que Seo Jin's estrena su primer episodio el día 24 de febrero, o sea cuatro días después de este otro programa. ¡Gracias! 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 Gracias.